Este viernes de acción, en la piel llevan tatuada la lealtad hasta la muerte. Vas a morir como Mara. Son cuatro Maras. Si eres... Huyeron de Centroamérica por el sueño americano. Aguanta. Estados Unidos es su sueño. Pero México es su pesadilla. En su camino una mujer les ayudará. Usted nos puede ayudar a llegar a la frontera. Pero ella tiene muchos enemigos. ¿Por qué la mataron? Que esos cuatro putos la mataron. Para alcanzar su sueño, primero deberán sobrevivir la pesadilla. El que paga sube el calor, se cae de la bestia. Gerardo Taracena. Hay que llevarle dos dedos al verano. Y Carmen Salinas en... Distribuyen mi merca y en sus barrios. Mar es Mara, ¿que no? Cuatro Maras. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 19 de septiembre a las 10 pm. Por Cine Latino.